Después de muchos retrasos y filtraciones, Samsung lanzó el Galaxy S21 FE a principios de este año, aunque era un celular pensado para finales de 2021. ¿Vale la pena? Te lo cuento en este video. Galaxy S21 FE es una muy buena opción si estás buscando tener una experiencia de gama alta con un teléfono Samsung. De hecho, el concepto de este smartphone es heredar las mejores características de la serie Galaxy S, pero sacrificando algunas cosas con lo cual se consigue un precio mucho más asequible. Dicho lo anterior, vamos con el apartado de diseño y es que para este Galaxy S21 FE es como si Samsung hubiera juntado un Galaxy S y un Galaxy A y hubieran tenido un hijo. En la parte trasera encontramos una carcasa de plástico y este, bueno, es de plástico más como en la serie A, pero el marco es de aluminio y el diseño de la cámara es muy parecido al Contour Cut que la marca presentó con la serie Galaxy S21. Una de las cosas que más me gusta es que la carcasa es de color mate, en este caso nos tocó probar la versión en color olivo, se ve muy bonito y las huellas dactilares prácticamente no se marcan. De hecho, en comparación con la generación anterior, este teléfono es un poco más delgado y también es un poco más ligero. Su uso es verdaderamente ergonómico, es una pantalla de 6.4 pulgadas y una de las cosas que más me gusta y que valoro mucho, sobre todo en la serie Galaxy S, es que el botón de bloqueo y desbloqueo está muy al alcance del dedo pulgar del lado derecho, donde también encontramos las teclas para subir y bajar el volumen. Abajo está la ranura para la tarjeta SIM, el puerto de carga USB tipo C, una de las bocinas y la segunda bocina porque este teléfono tiene audio estéreo, también esa es una de sus mejores características, está en la parte del auricular, aquí en la parte superior de la pantalla. Es en verdad un teléfono muy ergonómico, muy cómodo en la mano y bueno, con este tema de que es ligeramente menos pesado y más delgado, su uso yo creo que es bastante cómodo, sobre todo pensando en usarlo con una sola mano. Galaxy S21 FE tiene una pantalla Dynamic AMOLED 2X que mide 6.4 pulgadas, es un muy buen tamaño para un uso bastante cómodo. Esta pantalla tiene resolución Full HD y además tiene tasa de refresco de 120 Hz. A diferencia del Galaxy S21 Ultra, por ejemplo, la tasa de refresco no es adaptativa, se queda en los 120 Hz para todo lo que tiene que ver con la interfaz y algunas aplicaciones. Y por otro lado, donde sí hay un avance en comparación con la generación anterior, es que ahora esta pantalla está certificada con HDR10+. Estamos hablando de una pantalla Samsung, el despliegue de imágenes es muy bueno, con colores muy vívidos y muy nítidos, aunque los colores también pueden ser muy apegados a lo natural, esto depende obviamente de cómo lo tengas configurado. Esta pantalla está protegida por Gorilla Glass Victus y el teléfono tiene además certificación IP68, de forma que a nivel física en cuanto a protección, con la carcasa trasera de plástico y estas características, me parece que es un teléfono que está bien protegido, puede ser sumergido al agua incluso y no va a tener ningún problema. Como lo mencioné anteriormente, tenemos una bocina en la parte inferior en el marco y el auricular funciona como una segunda bocina, de forma que este teléfono ofrece audio estéreo y déjenme decirles que el audio complementa de forma bastante agradable el tema de la visualización de contenido, ya que el volumen es bueno, el audio no se distorsiona y sobre todo se destaca en los tonos y frecuencias altas. En cuanto al brillo, la pantalla de este Galaxy S21 FE ofrece 800 nits, con lo cual vas a poder tener una experiencia agradable básicamente en cualquier situación de luz, y por otro lado, pues si estás buscando un teléfono que vayas a utilizar mucho para ver contenido, yo creo que esta es una de las mejores opciones que puedes encontrar en el mercado, sobre todo tomando en cuenta el precio. El S21 Fan Edition llega a México con el mismo procesador con el que llegaron los S21 el año pasado a nuestro país, estamos hablando de un Exynos 2100, es un procesador de 8 núcleos que está fabricado con proceso de 5 nanómetros, y hay dos versiones en cuanto a RAM y almacenamiento. La más asequible tiene 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento, la más completa por decirlo de alguna manera, que es la que estamos probando, tiene 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento, que en esta ocasión no se puede expandir a través de tarjetas micro SD. El celular es apto para, pues básicamente cualquier tarea que le pongas, aplicaciones de rutina como redes sociales, correo electrónico, blog de notas, navegar en internet, aplicaciones de entretenimiento, streaming, no tiene ningún problema, y tampoco tendrás problema para correr juegos pesados o con gráficos demandantes, en realidad es un teléfono hecho para cualquier tarea que le pongas, gracias a este procesador de gama alta. También, si tienes muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo, no vas a notar que el teléfono se ralentice o que tenga algún problema para correrlas, tampoco en el momento de abrir el multitarea vas a notar por ahí alguna ralentización o algo por el estilo. Entonces, ya sea para productividad, para entretenimiento o para jugar, el Galaxy S21 FE te va a dar buenos resultados. En cuanto a versión del sistema operativo, desde que lo sacas de la caja, este teléfono cuenta con Android 12 y con la interfaz de Samsung, que es One UI 4.0, esta interfaz me gusta mucho porque ahora, gracias también en parte a Android 12, es mucho más personalizable en cuanto a la paleta de colores, en cuanto a todo lo que puedes hacer para que el dispositivo sea lo más personal posible, y también me gusta mucho que hay nuevos widgets con los cuales podrás sacar más provecho a tu pantalla de inicio. Otra novedad en One UI 4.0 es que el teléfono ahora cuenta con un apartado de privacidad en la aplicación de configuración, con la cual puedes personalizar o puedes ir a elegir opciones de privacidad mucho más profundas y mucho más personalizadas en este dispositivo. En la pantalla cuenta con un sensor de huellas dactilares que es preciso, es confiable y es rápido, y con el cual no vas a tener ningún problema en la mayoría de las situaciones. Al igual que la generación anterior, en cuanto al apartado de batería, el Galaxy S21 FE tiene 4500 mAh en la capacidad de la batería, y ahora tiene carga rápida de 25W, con lo cual podrás llevar la batería de 0 a 50% en solamente media hora. El desempeño de la batería es bueno, aunque es menor en comparación con el Galaxy S20 FE. Esto tiene que ver en parte con dos cosas de acuerdo con mi experiencia. Uno, con el procesador que es diferente, y dos, con que la tasa de refresco no es adaptativa y está corriendo a 120 Hz, si es que lo tienes configurado de esa forma. Insisto, cualquier usuario regular yo creo que no va a tener ningún problema en llegar al final de su día con la batería de esta capacidad, y si por ahí llegas a tener algo de problema, bueno, el cargador es de 25W, no viene incluido en la caja, únicamente viene el cable, pero podrás recuperar una buena cantidad de batería con tan solo conectar el teléfono entre 25 minutos y media hora. Eso sí, una de las cosas que más me sorprendió en este teléfono es que a pesar de que su carcasa trasera es de plástico, cuenta tanto con carga inalámbrica como con carga reversible, de forma que si no has probado esta tecnología y tienes curiosidad, al tener un Galaxy S21 FE podrás hacerlo. Galaxy S21 Fan Edition tiene un set de cámaras muy similar al que conocimos en el S20 Fan Edition. Estamos hablando de un sistema triple con sensor principal de 12 megapíxeles acoplado a una lente gran angular con estabilizador óptico de imagen. Después tenemos una segunda cámara con lente ultra gran angular y sensor también de 12 megapíxeles. Y finalmente tenemos una cámara telefoto que puede ofrecer un zoom óptico de 3X y cuenta también con estabilizador óptico de imagen que en este tipo de cámaras es especialmente útil. Las fotografías con la cámara principal son muy buenas, cuentan con muchos detalles, buen contraste y un rango dinámico que luce muy natural. Además, por supuesto, de muy poco ruido, sobre todo durante el día. En este caso, los colores son muy naturales, aunque sí se van un poco más hacia los tonos cálidos. Por otro lado, las fotografías con la lente ultra gran angular son notablemente buenas, presentan buenos detalles, buen contraste y una nitidez que es muy aceptable. En este caso, ahí sí lo tengo que decir, el rango dinámico no es tan preciso como en la cámara principal, pero también te dejará satisfecho. Una cosa que me llamó mucho la atención es que a pesar de que el sensor de la cámara telefoto es de 8 megapíxeles, los resultados, las imágenes, el teléfono las entrega con calidad de 12 megapíxeles. Esto quiere decir que el celular hace un upscale para este resultado. Y bueno, tomando en cuenta esto, me sorprendió que las imágenes son muy satisfactorias, aunque sí se nota un poco más de ruido. Sin embargo, el contraste, los detalles, los colores y el rango dinámico no se quedan tan atrás en relación con las otras dos cámaras. Vamos a las condiciones de baja iluminación. En fotografía nocturna, las fotos con la cámara principal son verdaderamente destacables. El nivel de detalle y contraste es muy bueno, los colores son ricos y el rango dinámico es amplio. En general, tendrás fotografías con un look muy realista en la noche. Además, puedes activar el modo noche y cuando lo haces, las fotografías mejoran aún más. Tienen más luz, más detalles en las partes sombreadas y el ruido disminuye bastante. Con el gran angular, las fotos tienen buena saturación, exposición y colores, pero sí, en la noche tienen un poco más de ruido. Entonces, la recomendación ya con este lente es que sí, si vas a hacer fotografía nocturna o con baja iluminación, tengas el modo noche activo todo el tiempo. Ojo con las fotos de zoom en la noche. Si utilizas el teléfono en modo automático, lo que este S21 FE hará es tomar una fotografía con la cámara principal y recortarla. Ahora que, si activas el modo noche, sí te da la opción de utilizar el lente telefoto con la cual los resultados mejoran también sustancialmente. Así que, la recomendación si estás tomando fotografía en la noche es que todo el tiempo tengas el modo noche activo. La cámara selfie es de 32 megapíxeles y ofrece resultados finales o fotografías de 8 megapíxeles. Los resultados en general tienen buenos colores, buenos contrastes y poco ruido. La cámara maneja también de forma adecuada el rango dinámico. Sin embargo, es posible que tengas problemas con la distancia focal. Así es que, pues te recomendaría que te asegures que el foco está en donde quieres que esté antes de tomar la fotografía. La cámara principal puede grabar video en resolución 4K a 60 cuadros por segundo y los resultados me dejaron muy satisfecho. Buen manejo del rango dinámico, buenos colores, buen nivel de detalle y los videos en general se ven de muy buena calidad. Caso contrario, sucede con la cámara gran angular que también puede grabar video en 4K pero solo a 30 cuadros por segundo. Los resultados no son tan buenos como con la cámara principal. Sí hay buenos colores y buenos contrastes, sin embargo, sí da un efecto un tanto de poca nitidez. Se ve como borrosa la imagen. Entonces, la recomendación es que te vayas a video con la cámara principal. Finalmente, los videos con la cámara telefoto son buenos. Los colores y el contraste y detalles se asemejan más a la cámara principal a pesar de tener un sensor de menor resolución. Pues así las cosas con el Galaxy S21 FE. Un celular que sí toma varias características o las más importantes de los Galaxy S21 de la serie de gama alta de Samsung, como por ejemplo la pantalla dinámica AMOLED 2X con tasa de refresco de 120 Hz y, por supuesto, también el tema del procesador de gama alta. Sin embargo, pues es un teléfono que tardó en llegar. Se esperaba para finales de 2021. Se presentó a principios de 2022, apenas unas semanas antes del lanzamiento de los Galaxy S22, por lo cual toda la atención en este momento está puesta en estos teléfonos. Sin embargo, en este momento, hoy, 30 de mayo, que grabamos este video, ustedes lo van a ver un par de días más adelante, hay descuentos atractivos en la tienda en línea de Samsung, que es Samsung Store.mx. No se dejen llevar por ninguna otra dirección. El precio original de la versión con 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento es de $18,499 pesos, pero en este momento lo puedes conseguir por $15,499 pesos. En el caso de la versión que tuvimos a prueba, que es 8 GB de RAM, 256 de almacenamiento, el precio original es de $19,999 pesos, pero ahorita lo puedes conseguir por $16,999, es decir, ambos modelos tienen $3,000 pesos de descuento. Me parece que es atractivo, me parece que es recomendable si quieres tener una experiencia más de gama alta con un teléfono Samsung, pero sin invertir los más de $23,000 o $24,000 pesos que cuesta el Galaxy S22 a secas. Así que, considéralo. Y para nosotros es importante que comentes qué te parece este teléfono. Por supuesto, si te gustó el video, suscríbete y dale like. Por favor, a ti no te cuesta nada, a nosotros nos ayuda mucho. Yo soy Meija Ortega y nos vemos en el siguiente video.